Prisicia El Mix Mix Garita de Ángel Lomo en el Sinitititito Es el Ginti de hoy su Y esto va Puede que te inspires mi amor Los Inspiradores Por siempre Y como dicen Mil lágrimas brotan en mi Y mi sed Muy triste está Dolor siente En mi corazón Porque ya No estás aquí Siento que se parte el alma en pedazos Que sin ella ya no puedo vivir Sin ella Yo no puedo estar Siento que se parte el alma en pedazos Que sin ella ya no puedo vivir Sin ella Yo no puedo estar Sin ella Sin ella No me siento morir Siento que se parte el alma en pedazos Que sin ella ya no puedo vivir Sin ella Yo no puedo estar Sin ella Me siento morir Me siento morir Tú tienes carita de ángel Y una mirada Más padecer Quiero que sepas Quiero que sepas mi dulce amor Que suena Ya no me hicieras Yo no puedo estar Yo no puedo estar Quiero que sepas mi dulce amor Que sola de mi vida te déjere Si te supieras corresponder, ya no me hicieras más padecer Quiero que sepas mi dulce amor, es una timididad que deje Y esa canción, ¿a cuánto les gusta? Tú y yo, siempre juntos, mi amor Para mi batería, Playa Tineo Pase lo que pase, vida mía, siempre, siempre te amaré No hagas caso a la gente, que solo nos quieren separar Porque nos tienen en línea, porque nos amamos tanto Lo cierto es que tú y yo, siempre juntos Porque nos tienen en línea, porque nos amamos tanto Lo cierto es que tú y yo, siempre juntos Recuérdalo, mi amor Aunque pase lo que pase Siempre estamos juntos con ti Para la gente viva de Corral de Arena Allá vamos, Corral de Arena Cada vez Pase lo que pase, vida mía Siempre, siempre te amaré No hagas caso a la gente, que solo nos quiere separar Porque nos tienen en línea, porque nos tiene en línea, porque nos amamos tanto Pase lo que pase, siempre te amaré Lo cierto es que tú y yo, siempre juntos Lo cierto es que tú y yo, siempre juntos Pase lo que pase, siempre te amaré Lo cierto es que tú y yo, siempre juntos ¿Dónde están los soleros con las fielas arriba? ¿Y a cuándo le gustan la canción? ¿Dónde están los que les gustan, mi querida de Ángel? Es que tenemos en Corral de Arena ¿Cómo dice? Con la palma arriba Con la palma arriba Con la palma arriba Esta fiesta no terminará ¡Feliz aniversario, amor Serrano! ¿Cómo dice? Quiero que seas tú para mí La mujer que amé hasta morir Si tú me dejas no sé qué haré Tal vez tomar para olvidar Por favor dime, dime que sí Para poder estar junto a ti Por favor dime, dime que sí Para poder estar junto a ti Estudio Brindis Bienvenido, bienvenido La salida, amor Serrano ¿Cómo dice? Amame, amame Que yo sí seré feliz Sin tu amor no sé qué haré Tal vez loco me volveré Amame, amame Que yo sí seré feliz Sin tu amor no sé qué haré Tal vez loco me volveré Y somos los reyes de la inspiración La palma en tu corazón, mi amor Esperación mala ¡Guapa! ¿Dónde está el grupo más alero con las chelas arriba? ¡Chelas, chelas, arriba! ¡Chelas, chelas, arriba! ¡Chelas, chelas, arriba! ¡Chelas, chelas, arriba! ¡Chelas, apa! Gracias.